Tradiciones Panameñas La menor Bueno, se prepara Dilberto con otro de los tremendos éxitos Vamos a poner a bailar al público, vamos a poner a deducar calor ¡Dame un consuelo, viga! ¡Dame un consuelo, viga! Mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba Nacho cuando lloraba de sufrimiento Yo vivo y muy feliz, ya en el pueblo es chupadito Muy cadento se encuentra Nacho junto con Miguel en su ranchito ¡Dame un consuelo, viga! Mira que yo me estoy muriendo Así lo gritaba Nacho cuando lloraba de sufrimiento Yo vivo y muy feliz, ya en el pueblo es chupadito Muy cadento se encuentra Nacho junto con Miguel en su ranchito Bien, viejo y muy feliz, ya en el pueblo es chupadito Si yo manejo en la calle, mira que te estoy queriendo Si me tomo unos traguitos, mira yo te estoy queriendo Si más larga no hay calle, mira que te estoy queriendo Si me tomo unos traguitos, mira que me estoy callando Ay de muy consuelo amiga, asi le grita pa las choc Lo que digo no es mentira, así lo entiendo mucho Ay de más consuelo amiga, no me he silenciado Nacho, lo que digo no es mentira, para que te lo fuesen los muchachos Cuando escuchas Nacho y Viga, cuando escuchas que estás pesa Nacho busca la gorrita, se la pone en la cabeza Y hay una partecita que dice así ¡Ay, que chiqui, ñiqui, ñiqui! ¡Ay, que chiqui, ñiqui, ñiqui! ¡Ay, que chiqui, ñiqui, ñiqui, ñiqui! ¡Ay, que chiqui, ñiqui, ñiqui! ¡Eh! 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 ¡ Ay, la mente se lo pica, verás que yo estoy muriendo Así lo gritaba Nacho cuando lloraba de sufrimiento Ellos vive muy felices allá en el pueblo de Chupaito Muy contento se encuentra Nacho junto con Miguel en su ranchito El amor se lo pica, verás que yo estoy muriendo Así lo gritaba Nacho cuando lloraba de sufrimiento Ellos vive muy felices allá en el pueblo de Chupaito Muy contento se encuentra Nacho junto con Miguel en su ranchito Si yo manejo en la calle, mira que me estoy cayendo Si me tomo unos traguitos, mira que te estoy cayendo Si me tomo unos traguitos, mira que me estoy cayendo Si me tomo unos traguitos, mira que me estoy cayendo Ay, la voz con suelo viga, así lo gritaba Nacho Lo que digo no es mentira, por eso es que estoy borracho Lo que digo no es mentira, por eso es que estoy borracho Tengo que irte a la gorrita, tengo que irte a la gorrita Se la pone en la cabeza Ay, no es chiquiera amiga, no es chiquiera Nacho Lo que digo no es mentira, me lo dicen los muchachos Ay, no es mentira Tengo que irte a la gorrita nochies a las gorritas A la gorrita, se la pone en la cabeza ¡Oh! A cuándo que pasa Ay, me lo han dado Ay, me lo han dado Ah, me lo han dado Ay, que ñiqui 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 Ay, que ñiqui 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 Ay, que jesca, jesca, jesca Ay, que jesca, jesca Ay, que jesca, jesca, jesca Ay, que jesca, jesca, jesca Ay, que jesca, jesca Ay, que jesca, jesca Ay, que jesca, jesca Ay, que jesca Ay, que jesca Ay, que jesca Ay, que jesca No te lo pude agarrar, anoche te vi de un viejo, no te lo pude coger Anoche te vi de un viejo, no te lo pude agarrar, anoche te vi de un viejo, no te lo pude coger Y si te lo vuelvo a ver, esta noche te lo cojo Y si te lo vuelvo a ver, esta noche te lo cojo Esta noche te loco, esta noche te loco, esta noche que loco, esta noche te loco Esta noche te loco Una bollita a las mujeres Una bollita a los hombres Ajo, ajo, amo a mujeres arriba el carajo y dicen Una bollita a las mujeres Una bollita a los hombres Trensido, 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 trensido Trensido, trensido, trensido Yo no sé lo que me pasa cuando me duele la cabeza Yo no sé lo que me pasa cuando me duele la cabeza Yo no sé lo que me pasa que me duele la cabeza Yo no sé lo que me pasa que me duele la cabeza Yo no sé lo que me pasa cuando me duele la cabeza Tremenda selección musical Yo no sé lo que me duele la cabeza Yo no sé lo que me duele la cabeza